Puro Kevin Sánchez, baby, Correos Urbanos Yo te busqué, por mucho tiempo traté y no te encontré Yo sé muy bien que yo fallé, pero intenté Tal vez no fui suficiente y en ti confié Y en una si tú te fuiste Ahora por ti ya no soy el mismo Ahora el sexo ya no es amor A cumplido lo tengo enterrado Ahora todo es un vacilón Y se murió todo el amor Que sentí ya se acabó Dejo solo mi corazón No vuelvo a enamorarme, no traigo El corazón no tengo frío Por eso ninguna mujer yo confío He decidido hacer lo mío Antes de seguir Ahora no te sigo Búscate a otro que te parta Ya se te viraron las cartas El dinero no me hace falta Ya no está que él te tenía harta Yo te busqué Por mucho tiempo traté y no te encontré Yo sé muy bien que yo fallé Yo sé muy bien que yo fallé Pero intenté Tal vez no fui suficiente y en ti confié Y en una si tú te fuiste Mi presencia pueda que te falte Mi intención siempre fue amarte Nunca dejaste de quejarte Ya no tengo tiempo más que darte Fumando para no pensarte El trago para olvidarte De mi mente yo quiero sacarte Varias mujeres para acompañarme Revolcaste mis emociones Por eso no busco relación Noches llenas de pasiones Pero ya no hay preocupación Tú me diste tu razón Pero nunca pediste perdón Me vendiste ilusiones A lo que yo no olvido Yo te busqué Por mucho tiempo traté Y no te encontré Yo sé muy bien que yo fallé Pero intenté Tal vez no fui suficiente Y en ti confié Y hay una si tú te fuiste Dígame los chanes Puros correos urbanos viejones Vamos recio papá ¡Gracias! Egypto Chloe Luicans Acabado La Lung 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 En Lung Lung Es Lung Born Lung ¡Gracias!